hola en este vídeo vamos a ver cuánto tarda en cargar un tesla model s o model x porque funciona igual de 90 a 100% de la batería venir conmigo vamos a una cosa cuál os gusta más ese de ahí o este de aquí a mí este que por eso es el mío la mayoría ya os conoceréis el sistema del tesla model s y model x pero bueno sabéis que ahora lo tengo cargado al 90% se ve que la última sesión de carga hemos metido 71 kilómetros de autonomía si yo pongo aquí cambiar límite de carga puedo cambiar o a través de estas flechas de dos en dos para arriba o con la barra puedo cambiar y decirle que quiero cargarlo al 100 o 98 o lo que sea así que le he dicho que lo carga al 100 y son las 11 44 de momento dice 55 minutos pero yo sé por experiencia que eso será más así que vamos a dejar de trabajar 11 44 cuenta cargar quiero 100% de batería porque me voy a ir de viaje carga carga bonito carga y mientras esperamos que se cargue el coche voy a hacer un unboxing que me ha llegado un regalo para que muchas gracias saúl es un verdadero placer que me eches un cable tienes el cupón tesla 15 para promocionar si quieres alguna más pídela y te la mando gracias alex gracias a ti alex tesla 15 si ponéis tesla 15 en la página web de asen os pongo el enlace aquí abajo tendréis un descuento para comprar gafas como me quedan no me crece el pelo por ponerme estas gafas no bueno pues ahora vamos a utilizar la página web de tesla spy para ver los detalles de esta sesión de carga del 90 al 100% como podéis ver aquí hemos cargado en el 90 al 100% el día 1 de junio obviamente este vídeo lo subo bastantes días después de haber tenido lugar está este proceso de carga y veis que ha durado pues esto una hora y 52 minutos que hemos añadido 7 con 94 kilovatios hora que añadí que ha entrado realmente en la batería del coche 7 con 16 lo cual da una eficiencia del 90 coma 18 por ciento en fin aquí tenéis una serie de detalles veis que tengo aquí a la derecha algo difuminado es mi dirección no quiero hacer la pública así que bueno y tenemos eso por una parte y si vamos hacia abajo podremos ver aquí una serie de detalles que fin son una media desde que la última vez que resete el contador y tal no no vienen a cuento aquí pero si bajo en esta página veremos otra serie de detalles interesantes sobre este proceso de carga del 90 al 100 esto es el estado de carga state of charge de la batería veis que empezamos en 90 terminamos en el 100 como ha ido subiendo progresivamente esto es la autonomía estimada que nos da en el modo estimator no en typical es decir el de la n dc veis cómo va subiendo a lo largo del proceso de carga etcétera 35 kilómetros de autonomía 35.82 añadidos en una hora y 52 minutos que es lo mismo pasar del 90 al 100 pero sobre todo lo más interesante es estas dos gráficas de abajo veis que el ritmo al que carga es muy elevado al principio porque estamos trabajando del 90 91 92 93 por ciento pero a partir del 93 94 empieza a caer y empieza a ser cada vez menor es decir cuanto más te aproximas al máximo de carga no sé por qué ponen aquí dos veces 100 pero bueno cuanto más te aproximas al máximo de carga 96 97 98 por aquí 99 por aquí y 100 por acá menos rápido cargas independientemente de cuánta potencia de carga tenga el enchufe al que te estés conectado y esta es la muestra al principio estamos en 11 kilovatios yo tengo 22 kilovatios en el garaje de mi casa pero cargo habitualmente a sólo 16 amperios limitado desde el interior del coche lo configuro yo así porque no necesito cargar a 22 para nada ya explicaré esto en un vídeo que subiré enseñando los dos cargadores de de wallbox y cómo trabajamos mi vecino yo con ellos pero el caso es que veis que al principio yo tengo 11 de 11 disponibles 11 utilizados hasta el 93 por ciento a partir de ahí el propio coche el propio sistema de gestión de la batería decide ir bajando la potencia de carga aquí ya estamos a 6 5 y medio a partir del 97 por ciento ya no son ni tres kilovatios a partir del 98 cerca del 99 por ciento dos kilovatios o menos y al final nada una gotilla esto es lo interesante de todo este proceso de carga del 90 a 100 que cuanto más te acercas a tener la batería llena más lenta va a ser la carga bueno y por qué por qué resulta interesante analizar estos gráficos y centrarse tanto en el dato de que para pasar del 90 al 100 por cien de carga se tarda prácticamente dos horas pues para demostrar que no es útil la pregunta que hace siempre la gente de cuánto tarda en cargar tu coche de 0 a 100 no es útil no sirve para nada porque lo cierto es que la mayoría de las veces hay que evitar cargar más allá del 90 por ciento el proceso de carga hasta el 90 o incluso 94 95 por ciento es a una velocidad de carga muy elevada si tienes un enchufe como el que te acabo de enseñar yo que es trifásico y que te da hasta 22 kilovatios de potencia hasta el 94 95 por ciento mantiene la velocidad de carga pero luego empieza a bajar si estás en un supercharger que puede alcanzar hasta 120 kilovatios de potencia lo mismo tendrás ese máximo de potencia al inicio de la carga pero según va subiendo la el estado de carga de tu batería superando el 50 luego el 70 cercanos al 80 va disminuyendo de manera que la carga rápida realmente es rápida mientras tu batería no esté muy cargada en cuanto pretendes pasar del 80 o el 90 por ciento ya no es carga rápida aunque lo con aunque lo enchufes el coche a un cargador que te puede dar hasta 120 kilovatios de potencia no va a cargar a esa velocidad porque es malo porque daña la química de las baterías así pues lo ideal será siempre cargar hasta el 80 o el 90 por ciento si no necesitas más autonomía de la que te da tu coche con una carga al 80 o el 90 por ciento para qué queremos perder tiempo en cargar al 100 por ciento no bueno dicho esto con el coche ya listo para viajar me voy de fin de semana a bruceras chao os dejo con el audito de un seguidor pásate a lo eléctrico aú chao os dejo con el